No quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bicicleta y él a todos lados No hay rato, desesperado De la práctica que yo guardo De decir que te siento y que te quiero tanto Que se va a tocar mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti De decir que te siento y que te quiero tanto Que se va a tocar mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Puedo ser feliz Terminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, desperlucado En una bicicleta y él a todos lados Un vallenato, desesperado De la práctica que yo guardo De decir que te siento y que te quiero tanto Que se va a tocar mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Para que la gente cuando ella baila sola Una bicicleta para la casa que no pase la sola Una bicicleta para la que ella ve Está Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, venjado, llévame en tu bicicleta Venjado, llévame en tu bicicleta Que se me pique, tú le muestras a esta yota Que no quiera irse a Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta